Música Estamos compitiendo a nivel provincial y a nivel local La idea obviamente es sumar la mayor cantidad posible de partido para que los chicos obviamente puedan jugar Así que entrenando para eso, para prepararnos para el torneo local y la distancia provincial Que justamente ya tuvieron competencia el pasado fin de semana Sí, el pasado fin de semana estuvimos recibiendo al club de Durati que jugamos en U17 y U19 ganando en las dos categorías Y después en primera compitiendo también con los chicos de las formativas de alguna manera para que sigan teniendo rodaje y experiencia Sí, la idea de Gabriel, la idea mía y la idea de los chicos también es eso que los chicos salgan de la formativa y lleguen a primera Así que se le da muchos minutos en cancha a los chicos salidos de acá de la cantera Estamos compitiendo solamente a nivel local ahora Así que preparándonos para eso, entrenando a full Lo más grande ayudándolo a los más chicos para que esto crezca ¿Qué días y horario están entrenando? La primera está entrenando todos los días, ahora el lunes y miércoles dos horas Y los restantes días solamente una hora A nosotros a cualquier profe lo pueden encontrar a cualquier hora, cualquier día acá Estamos todo el tiempo, así que que se acerquen, nos pregunten El horario para el minibasque es lunes y miércoles, categoría escuelita y mosquito ¿Qué hace la categoría mosquito? Es chicos de 4 años a 8 Después martes, jueves y viernes entrena de 18 a 19 la categoría pre mini mini Que son chicos de 9 años a 12 años Ahí está junta la categoría pre mini mini Eso con respecto a lo que hace al minibasque Después la U13, la U15, la U17 y la U19 que son categorías formativas Entrenan todos los días como debe ser Y hablando, justamente usted lo hacía mención al minibasque Hace poco un importante torneo de carácter interprovincial Seguramente ya se sentaron todos los profes ¿Cuál es el balance que pueden hacer del mismo? Y la verdad que el balance es sumamente positivo Cumplimos con nuestra expectativa, obviamente Hubo alrededor de 900 chicos, clubes de toda la provincia del Chaco Así que la verdad muy contento Obviamente siempre hay cosas para mejorar Pero feliz y contento por el encuentro que tuvimos Hace aproximadamente dos semanas